Sé que amas tanto esta tierra, tanto como la amo yo Vamos a dar lo mejor para el bolsón Es tiempo de crecer, cambiemos juntos Es hoy, el tiempo del bolsón llegó Es hoy, juntos vamos a avanzar Es hoy, no tengas miedo a crecer, cambiemos juntos Es hoy, el tiempo del bolsón llegó Es hoy, no tengas miedo a cambiar Es hoy, confía en Juan Carlos y el Pro Que hoy, una nueva historia vendrá Una nueva historia vendrá Bolsón ¡Gracias por ver el video!